Katherine Kuhlman decía un día llorando en un sermón No hieran al que ama mi alma Hablando del Espíritu Santo Él es mi mejor amigo Tengo amigos Pero solo hay uno en el que puedo confiar 100% En toda angustia de ellos Él fue angustiado Y el ángel de su faz los salvó En su amor y en su clemencia los redimió Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad Mas ellos fueron rebeldes E hicieron enojar su Santo Espíritu Por lo cual se les volvió enemigo Y el mismo peleó contra ellos Amén y Amén Aleluya La gente que trabaja en ventas Hacen seminarios y seminarios y seminarios No para estudiar solamente el producto que venden Sino para manejar o entender al cliente Y cómo trabajarlo Entienden el pensamiento del comprador Y qué de las culturas Cuando vas a un país Y te advierten ciertas cosas de la cultura Cómo son, cómo comen, cómo actúan Entenderlos No es fácil Hace un par de semanas en los Estados Unidos Ahí estaban hablando Personas que han luchado Que ya tienen la visa y la residencia Y hablaban que era muy importante Cumplir todas las normas Decir siempre la verdad Y varias cosas Y hace unos años que estuve en África Yo tenía barba Y a veces se acercan No me pasó gracias a Dios Pero se acercaban los hombres Y acariciaban la barba de alguien No porque les gustara el hombre Sino es parte cultural Es una señal de respeto Son culturas Pero mi pregunta es Sabemos cómo reaccionan los animales Sabemos cómo reaccionan las personas Conocemos su cultura Pero a veces no sabemos caminar Con el Espíritu Santo Que desea Que le agrada Que le gusta a nuestro Dios Que desea Él Déjenme les digo algo Porque en lo poco que conozco A mi mejor amigo Al Espíritu Santo A Él le gusta que tú lo sigas Cuando Israel sale de Egipto Lo primero que está allí Es la columna de nube Y de humo Que es un símbolo Del Espíritu Santo Y en Éxodo Y capítulo 40 Dice que Los guió Todo el camino Allí estaba la nube Cuando se alzaba La nube Del tabernáculo Los hijos de Israel Se movían Recogían sus tiendas Y los seguían Cuando Él se detenía Los hijos de Israel Volvían a plantar Sus tiendas Dondequiera que iba Ellos iban 40 años Los guió en el desierto ¿A dónde los iba a llevar? A la tierra prometida A la tierra prometida El Espíritu Santo Quiere que tú lo sigas ¿A dónde te quiere llevar? A sus bendiciones A sus promesas A conquistar A avanzar Él quiere llevarte Él busca Alguien que quiera Seguirlo Porque a ese alguien Lo va a llevar A la bendición Él quiere Que tú confíes en Él Él quiere que sepas Que eres bueno Y que confíes en Él Cuando el rey Josafat Se sintió rodeado Por tres ejércitos Comenzó a clamar Todo el día Y dice la escritura Que el Espíritu de Dios Dí conmigo Espíritu de Dios Vino sobre uno De los sacerdotes Y profetizó Y les dijo Oíd Judá Moradores de Jerusalén Y tu rey Josafat Jehová os dice así No temáis Ni os amedrentéis Delante de esta multitud Tan grande Porque no es vuestra La guerra Sino de Dios No habrá para que Pelees en este caso Vos son Paraos Estad quietos Y ven la salvación Que Jehová Hará con vosotros Aleluya En otras palabras En otras palabras Confía en Dios No es tu pelea Es la de Dios Y Josafat Se quedó quieto Josafat no fue a la guerra Josafat Llevó la alabanza Adelante La adoración Y los enemigos Y los enemigos Comenzaron a pelear Entre ellos Y se derrotaron Y no quedó ninguno Y cuando descendió Josafat Encontraron un valle Lleno de riquezas El valle De veraca O el valle De la bendición Si tú confías En el Espíritu Santo Él te va a llevar Al valle De la bendición Él te va a llevar Al valle De veraca Aleluya Catherine Kuhlman Decía Un día Llorando En un sermón No hieran Al que ama Mi alma Hablando Del Espíritu Santo Muchos lo saben Muchos lo han leído Pocos lo entienden Él es Mi mejor amigo Tengo amigos Pero solo hay uno En el que puedo confiar Cien por ciento Nunca me ha fallado Yo le he fallado Más de mil veces Pero Él Nunca me ha fallado Él es mi mejor amigo Amén Los dos juntos Si no estuvieron La rebeldía Lo aleja En toda angustia De ellos Él fue angustiado Cuando dice El ángel De su faz Se está hablando Se está hablando De una palabra Hebrea Que es Pané Que es la gloria De Dios Es un Es el Espíritu De Dios Por eso dicen Lo salvó Dios Mismo En persona Los libró Con su amor Y misericordia Los levantó En sus brazos Como siempre Lo había hecho Pero ellos Fueron Rebeldes Has oído hablar Del pecado Imperdonable Jesús dijo Por tanto Os digo Todo pecado Y blasfemia Será perdonada A los hijos De los hombres Mas la blasfemia Contra el Espíritu No le será Perdonada A cualquiera Que digere Palabra Alguna palabra Contra el Hijo Del Hombre Le será perdonado Pero el que hable Contra el Espíritu Santo No le será Perdonado Ni en este siglo Ni en el venidero Jamás Jesús acababa De hacer un milagro Había sanado Un sordo Y mudo Y la gente Que estaba allí Decían Los sacerdotes Decían Eso es por Satanás Que hace eso Fue cuando Jesús Dijo esto Porque el milagro No era por Satanás Él dijo Es por el Espíritu Santo Cuando le atribuyes A la obra Del Espíritu Santo Que es obra De Satanás Estás Pisando El terreno Más delicado En la Escritura En el único En el único en que no hay Perdón Si no entiendes Los milagros Las sanidades Los dones Del Espíritu Las cosas Sobrenaturales Mejor no hables Mejor no hables De ellas Contra ellas No lo hagas Es un terreno Delicado No toques No toques al Espíritu Santo Resistirlo Cuando Esteban Les predica El sermón En el libro De Hechos A los judíos Que lo atacaban Les dijo Duros De servicio E incircuncisos De corazón Vosotros resistís Siempre Al Espíritu Santo Como vuestros Padres Resistieron A Moisés Resistieron A José Sus hermanos Resistieron Los profetas Mataron A Jesús Aunque Él Resucitó Perseguían Los apóstoles Resistir Al Espíritu Sin saber Criticamos ¿Y por qué caen Al suelo? ¿Y por qué lloran? ¿Por qué aquí tiemblan O se postran? No me gusta eso No sé si me gusta O no me gusta Es que si Él Lo está haciendo Es perfecto Está bien Estoy de acuerdo Cien por ciento Él está buscando Pasos rendidos A alguien Alguien que le diga Sí Conociendo a mi amigo Les puedo decir El deseo Del Espíritu Corazones Que se rindan A Él Corazones Que se rindan A Él Suscríbete A nuestro canal Y si te gustó Este video Compártalo Y sé de bendición Para otras personas Déjanos tu comentario Y dale like Y juntos Llevemos el precioso Mensaje de la Cruz A todas partes Que se rindan Que se rindan A la vez Que se rindan Que se rindan Que se rindan Que se rindan